Para usted, para la audiencia, sí, efectivamente, hace escasos minutos se terminó de receptar una denuncia de parte de una persona, un contratista, una persona que desempeña tareas de construcción en un inmueble que se está construyendo, valga la redundancia, el cual manifiesta que en horas de la mañana al hacerse presente nota el faltante de un motor eléctrico que utiliza para las tareas propias de la obra, el mismo se encontraba en una segunda planta de la construcción, por lo cual las personas que accedieron al lugar previo a cortar con una cadena con la cual cerraba una puerta, han sustraído este motor. Llama la atención que en el lugar había muchas otras herramientas de trabajo también, las cuales no han sido sustraídas ni tocadas, y también en base a lo que es la denuncia en sí, se está trabajando, ya está la gente de la sección de investigaciones viendo ese tema, dado que no eran muchas las personas que tenían conocimiento de la existencia del motor ese en cuestión que estaba en ese lugar. Así que bueno, se está trabajando al respecto, a ver si podemos obtener alguna respuesta para las próximas horas o en estos días, a ver si se puede recuperar el mismo. ¿Esto fue en la noche de hoy? Sí, no sabemos, el horario no se puede precisar. No se puede. Fue entre la tarde de ayer y la noche de hoy. Pero la obra está activa, digamos, ayer se fueron los albañiles y seguramente lo vieron el motor. Sí, sí, según lo que manifiesta él, estaba ahí arriba el motor. Tampoco tenemos muchas precisiones del motor al respecto, porque el mismo damnificado no nos supo precisar. Bárbaro. En lo que vaya de estos meses, ¿hubo denuncias por otros sucesos de inseguridad en Solares del Sur? No, en Barrios Solares del Sur no hemos tenido ya hace varios meses después de lo que fue, como usted recuerda, con la reunión con los vecinos y que se llevó a cabo la investigación que permitió esclarecer quiénes eran los autores de los hechos, que era una banda de la ciudad de Villa María, no habíamos tenido más denuncias formuladas en el sector. Vuelvo a aclarar, de todos modos, puntualmente, en base a la denuncia por cómo se formuló, nos da a pensar que el modus operandi de quien lo llevó a cabo no era alguien ajeno, al menos del conocimiento de la existencia del motor que han sustraído. Bárbaro. ¿Y se va a investigar también en los que están construyendo, los albañiles, digamos? Bueno, eso es materia investigativa, eso no voy a hacer referencia. Perfecto. Ya hay una denuncia, ¿no? Sí, como dije anteriormente, se acaba de resaltar una denuncia. Bien, gracias. Por favor, que tengan buenos días. Bien, un nuevo hecho de inseguridad en Barrios Solares del Sur, buscan el motor de una herramienta que fue, bueno, sustraída, ¿no? En estas horas, en estas últimas horas, ya hay una denuncia en la Comisaría de Generaldeza.